con 98 años de edad el pasado 22 de enero falleció bill his el actor y su esposa susan sefford his formaron parte del elenco estelar de la telenovela días de nuestras vidas por más de medio siglo de hecho fue uno de los representantes de la serie el encargado de confirmar la noticia aunque no dio a conocer las razones del deceso con gran pesar compartimos el fallecimiento de nuestro querido bill his dio a conocer el mencionado representante a la revista people bill uno de los personajes más longevos de días de nuestras vidas creó el papel de duc williams en 1970 y lo interpretó ininterrumpidamente durante toda su vida agregó bill his y su esposa siguieron siendo la base de la familia william horton durante más de 50 años william foster his tercero nombre completo del artista nació el 5 de junio de 1925 en harvey illinois en marzo de 1943 se alistó en el cuerpo aéreo de la marina de los eeuu donde se entrenó como piloto de combate incluso fue galardonado con la medalla de la campaña estadounidense y la batalla de la victoria de la segunda guerra mundial por su labor